Hola gamers, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, porque vamos a pelear en una escena de video contra las flambers Como es la sección navideño La tercera parte del sección navideño Lo hace esta Contra las flambers Y yo estoy con Peach No preguntéis por qué Siento que hay que darle envidia a las mujeres Estaba esperando, estaba aquí Jugando Smash A ver si me salía alguna pelea contra los ice climbers Ya que son los únicos personajes de estos Más que tienen un escenario de hielo Y bueno, a ver, entonces Bueno, se me ocurrió grabar esto La verdad que, la verdad Aquí mis mains son Toon Link Peach y Peach Siento que ellos son los que tienen los mejores ataques Ellos son los que están o sea Yo creo que los mejores ataques Personajes que se ocurrió en el programa Fueron ellos En especial PID, eh Pues yo no se quien se ocurrió aquí Pero A Peach A Toon Link Y a Y a Y a Peach Y a Peach Y los programó de la mejor manera posible, la verdad Y a Peach Y a Peach El blanco Vale Metal Ice Climbers contra Lucas Que soy yo plié Plié Biley Estoy tratando de dominar ese salto de Lucas que nunca lo dominé El de hacer sal yo sí mismo para volver al sal yo, es una cosa que, Dios, es complicada de aprenderse bien, es complicada porque como tienes que controlar la bolita con la energía, con la flecha, como tienes que controlarla con eso. Uy, se fue uno, falta otro. Lo que pasa es que me diste un cual de los dos es, porque como estos son los de metal, no sé si este es popo o es nada. ¡Me voy! Se lo comió el pescado, ¡qué ladilla! ¡Me voy! muy bien, así que me he venido a lo que viene siendo el Glacier Peak, un nivel del emisario super espacial que según yo tiene que ver con nieve, pero hasta ahora no veo nada de eso. No me he estafado. Veo aquí, veo aquí. Mira, ha pasado de ello. Veo que por aquí hay algo. Y después tengo a Luigi, Sonic y Kinevis. ¡Gracias! Tío, es que siendo metálico las alas no funcionan muy bien. ¿Por qué no puedo guardar bien, tío? ¡Gracias! Cruza esa puerta, piz. Cruza esa puerta. Cagando, tío. Ahora sí llegamos a la parte congelada, ¿veis? Es lo que yo os decía. Ah, vale Esto no es solo Esto no es cristales de hielo Ah, vale Enemigos que se matan solos Ok, Luigi, ahora sí Te toca Esto es increíble, esta habilidad Este salto Ay, 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 espérate, espérate, espérate Sube, sube Hasta las nubes Es como el tema de canción Sube, sube Hasta las nubes Y este trofeo me lo llevo hecho Porque soy así de competitivo Y si no hay trofeo No hay Gloria Me voy, primo Ay, Dios, esta parte es horrible Aquí hay algo Uy Como es que me comasela, tío Fíjate que haces el tanque Hay que ver Esto viene a empezar a llamarse Gameplay de ello va a llamarse Fails novivenio Coño Ok Sigue Sonic Espero que lo haga mejor Ya no soy Sonic Ahora soy El cubrito de hielo a su lado Bueno, bueno, bueno properly Ya no soyVIDIA Vamos a ver Si,es Bueno, bueno,coon ¡Gracias! Ok, solo me he quedado aquí. No me lo maten, por favor. Creo que llegamos. ¿Hay más nivel? Dime que sí. ¡Ay, mira, sí! Tengo que pelear... Sí, se me había olvidado. Tengo que pelear contra Lucario. Ok. Es una vez que te había planeado. ¿Cuánto tiempo llevamos de gameplay? 9 minutos. Vamos un poquito. No voy a dejar que Lucario me venza, ¿sabes? Además que es un Pokémon... Primero que es un Pokémon bastante lento. Segundo, fue introducción a una película. Y tercero, es bastante fácil de derrotar. Aquí, Lucario. Vamos, vamos, vamos. Pelea. Vamos, papu, pelea. Adiós. Es más, ¿saben qué ataque debieron poner al Lucario en este smash? Hueso veloz. Hueso veloz. Hueso veloz. Hueso veloz. Hueso veloz.